Hubo fiesta y recital argentino allá en Catar. Sí, sí, fuimos a ver a Ciro y los Persas, un recital que se dio en el anfiteatro del Cultura Village de Catara. Qué espectacular la fiesta. Una hora y típica, un cuarto más o menos de show. 5.000 personas, más o menos. No es que lo conocían los hindúes a Ciro, esos eran argentinos todos. No, todos argentinos. Estaba el embajador, por ejemplo. Estaba el embajador Guillermo López. Ah, era carpando. Estaban los campeones de 86. Estaba Pupi Zanetti, estaba Jonás Gutiérrez. Todo aquel que vino a ver el Mundial, le gusta la música y está relacionado con el fútbol, venía. El que pagaba la entrada, 50 dólares. El que pagaba la entrada. Nosotros, obviamente, fuimos a cubrir el evento. La tarola, como siempre. La entrada, la entrada, 50 dólares. Es una garantía, Ciro, hay que decirlo, porque, obviamente, está muy relacionado con el fútbol. Él y su banda es una banda con muchos pergaminos. Y, además, relacionada con el Mundial, en líneas generales. Creo que es el cuarto Mundial en el cual tiene algún lazo. Yendo a Rusia, yendo a Brasil, y también tuvo alguna presentación en Sudáfrica, o en la previa de Sudáfrica, la gente deliró, 5.000 personas. Y el embajador dio un dato oficial después de mucho tiempo. Porque lo entrevistaron allí. Dijo que hay 35.000 argentinos. O que vinieron 35.000 argentinos a Qatar, porque muchos vinieron y se fueron. Muchos, por ejemplo, venían de Dubái, venían de Oman. Pero esa es la cifra, digamos, de argentinos que fue a ver el Mundial, 35.000. 35.000 personas. Claro, si Argentina avanza, seguramente van a venir más, porque hay muchos que van a llegar a partir de octavos de final. La ilusión, obviamente, es que avance. Y la verdad es que está cerca del cálculo que habían hecho en la previa. Porque se había hecho entre 30.000 y 40.000 argentinos. Y oficialmente hoy se habló de 35.000 argentinos. Estaba el Peque y Surman también. Claro, lo que pasa es que no se logra saber si son los que fueron desde Argentina o los que fueron desde otros países, ¿no? De europeos, ponele. Sí, hay muchos que vienen de Europa, de los Estados Unidos, de Australia nos hemos cruzado. Sí, argentinos que tienen un poder adquisitivo en dólares y entonces es mucho más fácil llegar hasta aquí. No, se habla de 35.000 argentinos en total. Pero igual es una representación nutrida, teniendo en cuenta que otras naciones no trajeron tanta gente. Yo creo que, si vos preguntás, che, ¿mexicanos hay más? Sí, seguro. Y después, no sé si hay más brasileños que argentinos. Ahí, ahí la verdad. Porque cuando nosotros fuimos a ver a Brasil, obviamente la cancha estaba toda amarilla. Pero como sucede con Argentina, ¿no? Los indios, los nacidos en Bangladesh, los paquitaníes, hinchan por Argentina y por Brasil. Depende quién, digamos, se presenta en ese partido. ¡Gracias! Gracias por ver el video.